La tarde comienza a caer tras cuesta arriba, mientras el equipo de buscadores de leyendas avanzamos con rumbo hacia las ruinas de un pequeño caserío, el cual alberga un macabro suceso. El calabozo Era cerca del mediodía de aquel 5 de diciembre del 2005. En el pueblo había un gran escándalo. Mientras los curiosos se hacinaban en el portal Zaragoza, al interior de los separos de seguridad pública municipal, se entonaban diversos cánticos religiosos. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac. Y de pronto todo se volvió noticia nacional. Lamentable, muy lamentable. Una tragedia enluta el municipio de Pénjamo. En la zona poniente de la sierra, una jovencita, Lupita, de tan solo 12 años, así como una bebé de 8 meses de nacida, fueron cruelmente asesinadas por sus propios familiares. A consecuencia de una psicosis colectiva provocada por el fanatismo. Una tragedia, una tragedia sin igual. Una familia se vio envuelta en una masacre de una menor de edad de tan solo 12 años y una bebé. En el trayecto, en el transcurso de este video, les voy contando poco a poco esta historia que marcó sin duda ninguna a los peñaleses. Amalia, una mujer que se dejó influenciar por una supuesta droga, llevó al borde de la locura a toda una familia que los indujo a cometer estos crueles colectivos. Estuvieron encerrados durante varios días, sin probar alimento, ni siquiera una gota de agua, cautivos del miedo y la desesperación. La obscuridad en su inmensa negrura los acechaba. Una mona se hacía presente a través del cuerpo en una pequeñita. Fue cruelmente pisoteada por su abuelo y su tío. Posteriormente, fue desmembrada y abierta en canal. Estremezco tan solo de pensar en los gritos, en el dolor, en el llanto de esa pequeña bebé. Lo que sufriría, lo que sentiría tan inocente ser. Amalia, presa de la desesperación, sumergida en un abismo de depresión, buscó incansablemente el remedio a sus males. Es así como alguien más le recomendó la ayuda de una burra, quien los hizo presa fácil. Se tenían que seguir al pie de la letra las indicaciones que aquella malévola mujer les aconsejaba. Solo así se librarían del maleficio que recaía sobre sus tierras y sus familias. Lupita, la menor de 12 años, gritaba y lloraba desesperada, en arrebatos eufóricos queriendo salvar a la bebé. De una pedrada en la cabeza, maniatada de pies y manos, murió Lupita. El especial en este cuartito es donde más, como que más vibras se sienten. ¿Qué fuerza maligna fue lo que llevó a cometer a esta familia? Quimen es tan atroces. Hoy en la fecha es una incógnita, realmente no sabemos, son cosas del más allá. Pero sí, quiero recalcar ampliamente que venimos en un son de respeto. Lo que está aquí se encuentra aquí y aquí se debe de quedar. Desde el calabozo, esta es nuestra aportación para todos ustedes el día de hoy. Nos costó un poquito trabajo de llegar, sí nos costó trabajo. Hoy, ya nos está oscureciendo y preferimos mejor retirarnos antes de que nos agarre la oscuridad. No sabemos qué fuerzas ocultas se encuentren aquí. Hay quienes dicen que personas que se dedican a hacer maleficios se vienen a realizarlos por las energías que en este lugar se encuentran. Entonces, aquí es como dice Donovan, si ustedes aprecian algo que nosotros no, no lo hagan saber en los comentarios. Es así como concluimos el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado, les haya sido muy interesante. La verdad es que Benjamo está lleno de historias. Cabe aclarar que todo lo hicimos con respeto, nunca fuimos con el afán de invocar ni ofender a nadie. Todo fue con fines de investigación. Sigan a Maribel en todas sus redes y gracias por sintonizarnos y esperamos vernos muy pronto. Sigan a Donovan a través de YouTube y en Facebook. De igual manera, por acá se encuentra Luis Raúl Aguilera. Síganlo como Benjamo Biz. ¿Qué te pareció, Luis Raúl? Pues vamos a ver los videos, a ver qué sale. Vamos a ver qué sale, ya será en lo que venga de la edición, en donde descubriremos cosas posiblemente paranormales. Amalia, presa de la desesperación ante el abandono de su marido, cayó en depresión insensata. ¿Cómo les dije que era? Ay, ay. Cazadores de leyendas.